Hola queridos estudiantes, hoy vengo a hallar el área de la región sombreada de la siguiente figura. Acompáñenme. Como primera medida vamos a analizar las dos figuras que tenemos en pantalla. Esta es la que vamos a resolver, mira, esta. Pero voy a poner de ejemplo esta otra. Porque les quiero demostrar de que esta figura es igual a esta. Presten atención chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Notaron chicos cómo transformé esta figura a esta otra? Y hace un momento subí un video donde explicaba cómo hallar el área de esta figura. Bueno, el área de la región sombreada, ¿no? O sea, esto gris. Lo que quiere decir es que si yo aplico el mismo procedimiento, como en el video anterior, pues voy a hallar el área de esta figura. De esto que está acá. O sea, es algo muy sencillo. Entonces, ya saben acá. Vamos a trabajar con esta figura, pero haciendo lo mismo que esta otra, ya que son iguales. Vamos a hallar primero el área del cuadrado y le restamos el área del círculo. Para que me dé toda esa región sombreada, que es esta que está acá. Bien. Entonces, ya sabemos. Para hallar el área de la región sombreada, hallamos el área del cuadrado y le quitamos el área del círculo. ¿Listo? Muy bien. Además, si ustedes cogen este pedacito de círculo, que es un cuarto, más este otro, más este otro, más este otro, formaremos un círculo completo. ¿Sí? Entonces, sería el área del cuadrado menos el área del círculo. Bien. Ya tenemos el lado que equivale a 10 centímetros. El lado del cuadrado. ¿Cierto? Pero también necesitamos hallar el área del círculo. O sea, necesitamos también el radio. El radio viene siendo la mitad de este lado, que es el diámetro. Entonces, la mitad de 10 es 5. Y ya tendríamos el radio para hallar el área del círculo. Entonces, comencemos a aplicar las fórmulas. Área del cuadrado es lado por lado. O lado al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, sería 10 al cuadrado. Que es lo mismo 10 por 10, ¿no? Ya que es al cuadrado. Entonces, 10 por 10, 100 centímetros cuadrados. Es el área del cuadrado. Ahora, el área del círculo. Que es pi por radio al cuadrado. Esa es la fórmula. Entonces, pi es 3,14. Y el radio equivale a 5. Mira, dijimos que es 5. O sea, que 5 centímetros al cuadrado me daría 5 por 5. 25 centímetros cuadrados. Eso lo multiplico por 3,14. Y me da 78,5 centímetros cuadrados. Recuerden que esta medida sale de multiplicarla por ella misma, ¿no? Centímetros por centímetros. Me da centímetros cuadrados. Además, las unidades de toda área es metros cuadrados, centímetros cuadrados, ¿no? Unidades cuadradas. Nunca lo olviden. Que es diferente a la del volumen. Que son unidades cúbicas. Bueno, chicos. Entonces, acá vamos a reemplazar los valores. Esto fue lo que me dio el área del cuadrado. Y esto lo del área del círculo. Al restar esto me da 21,5 centímetros cuadrados. Que equivale a esta área que está de color gris. Bueno, chicos. Espero que hayan aprendido. ¿Qué tal? Sencillo, ¿cierto? Que se puede traer esos ejercicios en clase. Bueno, si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Dale like y suscríbete al canal. Estamos creciendo de manera exponencial. Bendiciones.